Alex se gomita y se me va a comer Demonias de locurias, bebe poseída de ganas Por mi madre que tu no eres humana Suave, frágil, bien como de porcelana Oye un saludito para mi gente de los burros de DNA Road En Facebook te lo dice La Bruja Díselo Explo Mala es, así, así, así Mala es, mala es, oh Agárrate los moños que llegó tu dueño mami De ese moño, súbete, pate, te grites, coño Bebe, coco, mordán Muchos dicen otro tirán Pero nunca te lo meterán Te pone bella que el trap Llame el reggaeton pa bella que el mala eres Pues mala te vamos a enderezar Como una carro humana Regalamos buen rato No te quites los tacos y déjame chuparte ese toto en cuatro Ponte mi cama en la calle una dama indescifrable Ella es como un crucigrama Tengo ganas